Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy, pues bueno, a manera de un resumen, les traigo los conceptos claves del plan de estudio 2022. Una especie de glosario ya actualizado anteriormente, pues hace un año, dos años, había publicado un glosario sobre la nueva escuela mexicana. Ahora, pues ya son con conceptos actualizados, de acuerdo a los fascículos que por ahí han sido, ahora sí que distribuidos entre los maestros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar cada concepto, vamos a ver qué es lo que nos dice, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, den like y compártelo. Vamos a checar qué es uno de estos conceptos, ahora sí que, en qué consisten, etcétera. Por ejemplo, vámonos con el primero, que esto lo marca desde el fascículo número uno, el programa analítico. Dice que el programa analítico se elabora por los colectivos docentes cuando, a partir de una lectura de la realidad, trabajan en torno a la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos. Incorporan contenidos locales que consideran necesarios y configuran estrategias orientadas a la planeación didáctica, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a la lectura de la realidad, se trabaja con las contextualizaciones de los contenidos, se incorporan contenidos locales, etcétera. Recuerden que el programa analítico ya lo había presentado, es una temática que lo había presentado y lo pueden ver en mis videos de YouTube. Aquí nos dice que para el codiseño del programa analítico es importante considerar que, número uno, la construcción que se realiza de acuerdo con las decisiones, tiempos y condiciones de cada escuela. De ahí que su alcance, contenido y grado de avance sea distinto en cada caso. Es decir, que no todos los programas analíticos ni los diseños o diseños van a ir igual. Cada uno depende de sus particularidades. Número dos, se trabaja en colectividad a partir del diálogo continuo con la comunidad y la construcción de acuerdos en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Número tres, su construcción implica un proceso de trabajo continuo. Es decir, no se elabora en un solo momento ni de principio a fin, sino que se enriquece de forma constante a partir de las reflexiones y necesidades del colectivo ausente y demás integrantes de la comunidad escolar, así como de lo que se observa durante su puesta en práctica. Entonces, vámonos en pocas palabras al número cuatro, que no existe un formato, un diseño único para elaborarlo. El trabajo y la experiencia del colectivo ausente construyen los caminos y las estrategias para su conformación. Muy bien, ahora nos dice que el programa analítico principalmente contempla tres aspectos muy básicos. Uno, la contextualización, que es el trabajo con los contenidos y procesos de aprendizaje de los programas sintéticos en sus distintas fases, a partir de situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Número dos, análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, que es la lectura de la realidad. Con el objeto de identificar situaciones o problemas que sirvan como punto de partida para contextualizar y co-diseñar contenidos. Y número tres, co-diseño de contenidos, que incorpora contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos y se consideran necesarios para responder a las situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Programa analítico, contextualización, análisis del contexto socioeducativo de la escuela y el co-diseño de contenidos. Abarca esos tres puntos principales. Bueno, ahora sí, vámonos a la lectura de la realidad. Muchos mencionan este concepto, pero ¿qué es la lectura de la realidad? Nos dice que implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hace que cada colectivo docente es distinta. La lectura de la realidad. No solo porque cada escuela se ubica en un entorno singular, sino porque cada colectivo es único. Incluso podrían surgir análisis distintos del contexto de una escuela si fueran realizados por dos colectivos diferentes. No es posible advertir que existen análisis mejores que otros, sino únicamente distintos. En última instancia, lo importante es que este proceso tenga sentido para quienes participan en el entorno. No es algo como mejor que o peor que, o que de repente tengamos el mismo contexto, entre comillas, ¿verdad? Sino que también dependen mucho las personas involucradas, en este caso el colectivo docente. Otro concepto muy importante que nos reiteran mucho es la integración curricular. Nos dice que se propone como un proceso que requiere la experiencia, el aprendizaje y la creatividad de los colectivos escolares para que los componentes propuestos en el plan de estudio 2022, que son el perfil de egreso, acuérdense que el perfil de egreso lo publiqué en mi página de Facebook y en mis videos de YouTube para que los vean. Ejes articuladores, que también ya lo publiqué. Cantos formativos, contenidos, procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Para qué? Para que se adquiera sentido y se articulen en favor de ser pertinente y situado el trabajo escolar, ¿verdad? Entonces, es en pocas palabras la integración curricular un todo, ¿verdad? Para que todo tenga sentido y se sitúe el trabajo escolar. La contextualización. La contextualización permite que los contenidos co-curriculares o curriculares incluidos en los programas sintéticos cobren sentido para los procesos formativos que las y los docentes desean impulsar con y entre sus estudiantes, ¿verdad? A partir del análisis del contexto socioeducativo, de la lectura de realidad que se han venido trabajando, ¿verdad? Es decir, la contextualización promueve el paso desde una enseñanza centrada en y por los contenidos a una donde se utilicen para acercarse a conocer, analizar, comprender y transformar nuestra realidad. En pocas palabras, son los contenidos de acuerdo al contexto. Campos formativos. Dice que no son una simple suma de contenidos, sino que permiten integrar saberes y conocimientos de distintas disciplinas y visiones para acercarse a la realidad que se desea estudiar. Y al ampliar nuestra mirada sobre el mundo desde una diversidad de saberes y conocimientos, se fomenta el pensamiento crítico y nuestros vínculos socio-afectivos necesarios para contribuir al entorno escolar. En pocas palabras, en los programas sintéticos del primer estudio de 2022, los campos formativos, fíjense, campos formativos integran los contenidos nacionales que se buscan promover durante el trayecto para la educación básica de niñas, niñas y adolescentes, cobran sentido en la medida que se articulan con las distintas situaciones del contexto que se desean analizar, comprender y transformar. Vienen contenidos y PDAs de acuerdo a cada campo formativo, pero recuerden que todos esos, de cierta manera, se vienen articulando. De manera que depende mucho el enfoque que se llegue a dar. Ahora, hablamos de campos formativos. Yo creo que a estas alturas del camino ya todos conocemos cuáles son los cuatro campos formativos que trabajamos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Son los cuatro campos formativos. Les digo, este material es de estudio, de repaso, para aquellas personas que todavía tengamos algunas duditas y también para los que lleguen a hacer exámenes de promoción horizontal y vertical. Vamos con lo siguiente. Ya vimos que son campos formativos. Ahora, ejes articuladores. Dice que constituyen un componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar desde y para la comunidad. Ayudan a mirar desde diferentes perspectivas las situaciones o problemas de nuestra realidad para evitar profundizar, generar o acrecentar las condiciones de desigualdad y exclusión basadas en el género, condición física, sociocultural, económica o de otro tipo. Entonces, eso nos permite desarrollar el currículo desde diferentes perspectivas. Asimismo, que dice que los ejes articuladores tienen una doble función. La primera, vincular el currículo con las situaciones o problemas de nuestra realidad. Y la dos, así como ampliar las formas en que miramos y pensamos los conocimientos, las sociedades y el mundo y la vida en general. Ahora, vamos a ver cuáles son los ejes articuladores que nos manejan. Pues también ya los conocemos a estas alturas del camino. Y si no, pues bueno, vamos a repasarlos. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura y artes y experiencias estéticas. Siete ejes articuladores, los cuales nos debemos ya de aprender. Comunidad, dice el Plan de Estudios 2022 es una propuesta curricular que concibe a la comunidad como un elemento que integra y da sentido a las relaciones pedagógicas que se llevan a cabo en y desde la escuela, con el propósito de favorecer experiencias formativas situadas y de intereses para quienes participan en los procesos educativos. Esto en el entendido de que la escuela forma parte de la comunidad, pues en ella convergen, se construyen y resignifican conocimientos, saberes, valores, normas y prácticas que se tienen dentro y fuera del espacio escolar. Entonces es el elemento que integra y da sentido a las relaciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Ahora, la comunidad nos maneja tres tipos de aspectos de la comunidad. El trabajo desde la comunidad, el trabajo con la comunidad y el trabajo para la comunidad. El trabajo desde la comunidad supone reconocer lo que se hace en la escuela. Tiene sentido en la medida que entran en diálogo los saberes y experiencias de la comunidad, con las motivaciones, necesidades y expectativas de las personas que participan en los procesos educativos. El trabajo con la comunidad implica favorecer una diversidad de interacciones y relaciones, con el fin de poner en juego este conjunto de saberes, intereses y motivaciones, entre quienes concurren en la escuela para aprender con y de otros. De esta manera construimos vínculos comunitarios. Y el trabajo para la comunidad requiere vincular la labor que se despliega en y desde la escuela con las situaciones del contexto local, regional y global, con miras a comprenderlas y transformarlas en un mundo, en un bien personal, comunitario y entorno. Ahora, si ustedes se fijan, hay una disculpa, que no juego, creo que me estoy oyendo. Si ustedes se fijan, el trabajo desde la comunidad, el trabajo con la comunidad y el trabajo para la comunidad se relacionan en algo. ¿En qué se relacionan? En los escenarios. El escenario del aula, la escuela y la comunidad. Desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. De ahí nacen o tienen su base teórica los escenarios. Ahora, por último, ya casi para terminar, lo que es evaluación formativa. Nos dice que implica valorar los procesos en cualquier momento del trabajo didáctico, ya que esta valoración no necesariamente tiene que ser al final del camino. Lo importante es que permita mirar el aprendizaje como una espiral en constante expansión, por lo que siempre se pueden reconocer nuevos puntos de partida. Entonces, en pocas palabras, la evaluación formativa nos dice no es al final, como siempre lo hacemos, sino que es evaluar el proceso y también la situación de el error. Que el error es algo que es común, es algo normal en cualquier proceso educativo y pues que los alumnos deben de visualizarlo como una situación donde ellos pueden salir adelante o pueden aprovechar para su aprendizaje. Muchas gracias, les saluda a su amigo Jorge Alvarado Martínez. Espero que este material les apoye mucho para sus evaluaciones, tanto horizontal como vertical, y para quienes hayan tenido dudas. Les invito a que se suscriban a mi canal, les like y compartan. Y de igual manera, si hay algún tema o alguna, por así decirlo, lectura que se necesita que presentar, pues pueden escribirme en la cajita de comentarios. Muchas gracias y que tengan felices vacaciones, que es lo mismo, receso escolar.